¿Qué tal Mabel? Estamos nosotros en la Divincri del Callao para poder explicarles o darles mayores detalles de este crimen ocurrido exactamente frente a la Municipalidad de La Perla, en plena Plaza de Armas de este distrito. Este es el vehículo en el cual se encontraba el dirigente del Club Deportivo Sport Boys, estamos hablando de Eduardo Agramonte Gómez, un joven de 41 años que se encontraba sentado aquí como copiloto. Él se encontraba ahí frente a la Municipalidad de La Perla y estaba esperando a un amigo que venía manejando el carro que se había ido a conversar con otras personas hacia el centro de la Plaza de Armas. Él estaba sentado cuando el presunto sicario vino y de frente disparó contra esta luna que está en esta parte del copiloto. Son ocho disparos y aquí los podemos ver, podemos ver uno que logró romper, tenemos otro, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo y el octavo. Ocho disparos que impactaron directamente hacia el cuerpo de esta persona y todavía con vida en este mismo vehículo fue llevado hacia el Hospital Carrión, pero lamentablemente ya el cuerpo de Eduardo no resistió y llegó cadáver. Según información que nos ha podido dar la policía, porque la familia no se ha querido pronunciar ante la prensa, esta persona había llegado precisamente hacia la Plaza de Armas de La Perla porque tenían o habían organizado una reunión los miembros del Club Sport Boys precisamente para poder reelegir o coordinar la reelección del dirigente, el nuevo dirigente que estaría a cargo de la Barra Popular Juventud Rosada. Esta persona, Eduardo Agramonte Gómez de 41 años, sería uno de los candidatos que pues iba a postular en estas elecciones. Lamentablemente lo que cree la policía es que esta persona no querían, o miembros del mismo club no querían que esta persona salga elegido dirigente y terminaron acabando con su vida minutos antes de la medianoche. Esta reunión estaba pactada exactamente para las doce y media y este crimen ocurrió aproximadamente a las once de la noche en la Plaza de Armas. Nosotros hemos intentado conversar con la familia, pero ellos se han mostrado reacios ante nuestras cámaras, no han querido dar mayores detalles. Sin embargo, ya la Divincry y los agentes del Callao se encuentran en las investigaciones respecto a este tema. Talía, esta ha sido una madrugada sangrienta y tú también nos has reportado de una balacera en una canchita de fútbol que también cobró la vida de una persona. ¿Hay más información en la Divincry sobre este caso? Así es. Sobre ese tema, recordemos que ha ocurrido frente a la comisaría del Callao. Lo que en este momento les voy a brindar es el nombre de las personas que están heridas. Recordemos que fueron cinco personas heridas quienes fueron llevadas hacia el hospital Daniel Alcides Carrión. Lamentablemente en el camino falleció una de ellas y otra persona, otro joven de aproximadamente 27 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos. Y los otros tres heridos son García Barrientos Jairo René, de 24 años, Michael Eduardo Edinson Arzola, de 24 años también, y Jonan Manuel Gómez Iparraguirre, de 33 años. Estos jóvenes se encontraban, habían terminado de jugar fútbol, estaban dentro de la loza deportiva y en ese entonces ingresaron cuatro sujetos, supuestamente con pasamontañas, directamente para asesinarlos. Estaban con armas de largo alcance porque ellos dispararon desde la puerta hacia la parte de la tribuna que se encontraba un poco más atrás, un poco, pocos metros más atrás. Entonces estos jóvenes fueron heridos, varios de ellos en la pierna, y lamentablemente uno que fue trasladado en ese momento a Daniel Alcides Carrión, ya llegó cadáver. Pero esto no fue todo, Thalía, también nos brindaste información mucho más temprano sobre una mujer que fue asesinada de un balazo en la cabeza, en la puerta de su casa. Sí, Mabel, estamos hablando de Milagros Berríos Vilches, una joven madre de 27 años que la noche de ayer le había celebrado los 5 años a su pequeño y ya se disponía a guardar todas las cosas. Nosotros hemos podido ver en las imágenes que están ahí algunas cosas de la fiesta, los adornos, ella ya había cerrado la puerta de su casa y en un momento tocaron la puerta, ella salió a abrir y esta persona, presunto sicario, disparó directamente contra ella. Lo que la familia ha comentado es que el esposo de Milagros Berríos, que lo han identificado como Charlie Castillo Nole, que se encuentra actualmente cumpliendo condena en el penal de Piedras Gordas, había mandado a asesinar a su pareja porque tenía constantes celos, porque esta persona, Milagros, ya tendría una nueva pareja. Entonces, esta es información que la policía ya tiene en sus manos y está investigando. Ha llamado mucho la atención la forma en la que ha ocurrido este crimen, porque el hijo de Milagros, el hijo de 12 años, ha indicado a la policía de que su mamá recibió una llamada, supuestamente de esta persona, Charlie Nole, diciéndole que el regalo de su hijo de 5 años por su cumpleaños ya se encontraba en la puerta. Que vaya ella a abrir la puerta. Y esto es precisamente lo que hizo Milagros. Fue hacia la puerta, abrió y lamentablemente lo que recibió es un disparo directamente en la cabeza. Ella estaba con el niño en brazos, intentó correr para refugiarse en su dormitorio, pero lamentablemente se desplomó en la mitad de la sala. Terrible lo que nos estás narrando esta mañana, Talía, porque el Callao vuelve a ser tierra de nadie. Y hace mucho tiempo no reportábamos este tipo de jornadas delictivas. Recordemos que hace un buen tiempo, hace un año ya, se declaró el estado de emergencia en el Callao. Hace exactamente un año, el 15 de octubre, culminó el estado de emergencia. Las cosas probablemente habrían mejorado para la policía, pero vemos que no se debe descuidar. Y lo que aquí sí es preocupante es que estos, por lo menos, estos tres crímenes que nos estás narrando nuevamente el protagonismo de los sicarios, ¿no? ¿Con qué facilidad pueden contratar a personas para asesinar? Claro, porque no estamos hablando de delincuentes que han intentado hacer robos o asaltos. Estamos hablando justamente de personas que han sido enviadas especialmente con el encargo de matar. Así que duro trabajo es el que le espera a la policía solo con estos tres casos. Y esperemos pues que esto no signifique el inicio de una nueva ola criminal en el primer puerto. Gracias, Salía, nuevamente.